¡Partieron! En primer lugar, segundo suena el Dembou, girando la curva y están entrando a tierra derecha, se abrió excesivamente Arturito El Grande, suena el Dembou y la delantera. Segundo puesto queda el imputado por el centro, el tercero Arturito El Grande por fuera pasa al segundo lugar, va acortando distancia al tercero el imputado. En el cuarto lugar, señora Gloria, enfrentan los 150 metros finales, suena el Dembou y la delantera Arturito El Grande igualando por fuera, por el centro atropella Collar de Perla, su último metro, suena el Dembou con ventajas, Collar de Perla trata de pasar al segundo, suena el Dembou, dos cuerpos y gana suena el Dembou, el segundo lo definen Arturito El Grande con Collar de Perla. En el cuarto, la chica Pati, en el quinto el imputado, el sexto señora Gloria, séptimo con Ron, el octavo Kit Carson, penúltimo Gran Toki, en el último es superior.